hola hoy es día de tips paso 1 elige el mejor cilantro que encuentres ya sea en el mercado o en el súper pero no vayas a tomar ese que está todo maltratado apachurrado porque entonces no nos va a durar mucho paso 2 le vamos a quitar la parte de abajo del tallo que es lo que está muy feito pero ojo no lo hagas con un cuchillo hazlo con la mano paso 3 una vez que ya hayas lavado y desinfectado tu cilantro viene una parte muy importante que es quitarle la humedad después lo que voy a hacer es que en una toallita voy a extender mi cilantro como te das cuenta y le voy a poner una toalla extra encima de esa manera voy a hacer que vaya absorbiendo toda el agua del cilantro ya después de que lo deje un rato como para que escurra si te das cuenta ya la toalla de abajo está mojada entonces ahora lo que voy a hacer es levantar el cilantro de esta toalla y ponerlo sobre la toalla que tenía encima esa no tiene tanta humedad aunque se absorbió un poco lo voy a extender bien y lo que voy a hacer es que con mi toallita que estaba abajo le voy a ir dando toquecitos para que vaya absorbiendo lo del exceso de agua que tiene el cilantro lo que quiero es que quede lo más seco posible para que así no se me descomponga tan rápido el cilantro y me dure bastante entonces con esos toquecitos le estoy quitando el agua y de todas formas lo voy a dejar ahí aproximadamente lo deje como una hora no necesitas estarlo vigilando simplemente deja ahí el cilantro ponte a hacer otra cosa y ya como en una hora que regreses y si te das cuenta el cilantro ya está casi seco paso 4 escoger el cilantro como ya está mi cilantro casi seco lo que voy a hacer ahora es irlo guardando a mi topecito para eso saque un tope lo suficientemente largo y alto para que mi cilantro no esté todo apachurrado siempre cuida el cilantro porque el chiste de todo es que compremos uno bonito y que no lo maltratemos para que así no se vaya haciendo feo y nos dure más tiempo voy a extender una toallita de papel que es donde voy a ir colocando mi cilantro voy a empezar a escogerlo ahí si te va a tomar un poco de tiempo si te recomiendo que seas paciente pero esto va a valer la pena ve poniendo ramita por ramita y ve escogiendo todas aquellas que veas que están apachurradas o amarillas esas sácalas no las vayas a dejar porque eso va a hacer que descomponga el cilantro como esta hojita que te muestro aquí tiene partes negras eso ya está como en descomposición entonces eso lo único que va a pasar si lo dejamos es que va a hacer que todo el cilantro se descomponga como te dije esto es cosa de paciencia pero la verdad es que te va a ahorrar muchísimo tiempo en que no tengas que estar saliendo constantemente a comprar cilantro porque pues a veces no se puede por el trabajo yo lo entiendo y también porque a veces no están demasiado cilantro y pues tampoco es agradable estar tirándolo verdad la toalla de papel absorbente no es opcional es súper importante que la uses y yo sé que hay quienes dicen que cuando metes el cilantro en toallas o en papel estraza me parece que se llama ese cafecito y en una bolsa te dura la verdad es que yo lo he intentado pero a mí no me ha funcionado normalmente se pudre muy rápido el cilantro y ya no lo puedo utilizar por eso es que yo he buscado con el paso del tiempo alternativas y la mejor que he encontrado es esta de verdad que el cilantro me dura hasta dos semanas trato también obviamente me lo acabo antes pero si lo he dejado por alguna razón se me olvidó en varias ocasiones el cilantro y si me ha durado dos semanas y dura bonito pero o sea la verdad es que funciona mucho pero es importante que le pongas estas toallas de papel gruesas no servilletas son las que venden como servituallas que enrolles bien el cilantro para que por ningún lado vaya a acumularse la humedad sino que lo que va a hacer esta servitualla es ir absorbiendo la humedad toda esa humedad se quedan esas servituallas y eso es lo que va a hacer que el cilantro se mantenga fresco bueno como aquí tengo demasiado lo que voy a hacer es enrollar lo que hacer dos rollitos uno con esta parte del cilantro y el otro con lo que me queda de cilantro porque si das cuenta todavía tengo mucho que guardar pero lo que voy a hacer es que no quiero que al enrollado me queden estas puntitas porque esto también va a generar humedad entonces lo que te recomiendo que hagas es que gires el cilantro en diagonal a tus toallitas para que al momento de darle vueltas te queden estas puntitas acá y sea lo que tape esa parte igual de acá y listo como te dije si te das cuenta a pesar de que lo hemos dejado secando bastante tiempo siempre por ahí se van gotitas de humedad por eso es importante que no guardes el cilantro en el topper solamente así sino que le pongas esta toallita para que la humedad que vaya saliendo que nos faltó secarla la vaya absorbiendo paso 5 guardar nuestro cilantro esto es importante te recomiendo que lo metas al refrigerador yo lo guardo arriba justamente de la parte donde se guardan las verduras que es prácticamente hasta abajo del refrigerador porque pues tampoco quiero que me vaya a congelar mi cilantro o que le genere muchísima humedad entonces por eso lo guardo justo arriba de donde está el recipiente o la cajita en donde ponemos las verduras o las frutas espero que te haya gustado este vídeo pero sobre todo espero que te sea de mucha utilidad no olvides suscribirte y darle like y mira este es todo el cilantro que me quedó después de haberlo escogido y la verdad es que no fue tanto desperdicio porque si escogí un cilantro bonito y aquí estamos casi una semana después este cilantro lo compré y lo desinfecté y lo guardé el 16 de diciembre ahorita ya estamos a 22 en la noche por cierto o sea prácticamente ya se cumple una semana de que guardamos nuestro cilantro y te voy a mostrar cómo me quedo esta semana la verdad no no utilicé mucho cilantro solo en una ocasión me parece que lo abrí y mira si te das cuenta nuestras servitorias están húmedas es precisamente por la humedad de que tiene si la verdura vamos a abrir cómo está nuestro primer rollito cómo se mantuvo nuestro cilantro mira la verdad es que no creo que parezca que ya tiene una semana pero que si lo va a delatar ve por ejemplo estas puntitas que se hicieron feas este tipo lo que vamos a hacer cuando tú utiliza tu cilantro y lo abras si ves que tiene ya hojitas feitas como esta o amarillita mira simplemente corta las y las tiramos así ve escogiendo poco a poquito también pero ve o sea en una semana yo no lo he hecho o sea perfectamente este cilantro te va a durar hasta más de dos semanas sin problema ve mira aquí viene otro pedacito que dice que sí que aquí esta puntita seguramente quedó por fuera vamos a quitarla vamos ahora sí que ha limpiado otra vez nuestro cilantro obviamente porque yo no lo abrí en todo este tiempo y no lo ocupado es que estoy escogiendo pero por lo general si diario o cada dos días estás ocupando el cilantro vas a ver que es raro que desperdices pues porque lo sacas lo utilizas y lo único que sí te recomiendo es que por ejemplo si tu toalla ya está demasiado mojada que ya se está rompiendo ya no lo guardes en esa toalla pone una toalla nueva para que lo demás de la de la humedad que vaya saliendo la vaya esté absorbiendo la toallita porque pues obviamente lo que no queremos es que se nos vaya descomponiendo el cilantro a veces yo utilizo yo el cilantro la verdad si lo utilizo bastante porque generalmente hago comida en salsa verde o guacamole y a mí me encanta usar para esas comidas el cilantro o si haces taquitos y pues ya sabes hay que picar en los en cilantro para los taquitos porque pues sin cilantro no no son taquitos entonces ve de este rollito lo que alcancé a sacar es únicamente esto te lo muestro voy a quitar aquí mi rollito de cilantro y eso es lo único que le quite si te das cuenta no es mucho pero sabe en una semana es guau genial no mira qué tal se ha mantenido vamos a abrir nuestro otro rollito que está aquí esto está más delgadito porque de este es el que le tomé el cilantro y vamos a ver cómo está de o sea si te das cuenta me lo voy a acercar para que tú lo veas de cómo se mantiene súper bien el cilantro y la verdad es que es la única manera que yo he encontrado para que el cilantro se mantenga tan fresco y lo pueda utilizar a pesar del tiempo porque honestamente en bolsa lo intenté varias formas y tal vez no lo hice bien pero nunca me funcionó entonces esto sin duda de verdad 100% te recomiendo esta este método para que guardes tú tu cilantro y bueno yo creo que hasta aquí ya me despido porque este vídeo si está quedando muy largo espero que de verdad te sirva estos tips cuídate mucho hasta luego